Música Gracias. 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 Hola, buenos días, Hermin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien también, gracias a Dios. ¿Y qué trae? Ah, una sorpresa. ¿Para mí? Sí, le creo. ¿Y eso? A ver... Sí, bien. Si, bien. O lo hubiera sacado de aquí o por aquí de casa también. Gracias. Un puño volado se trae, sí. Bastante volado se trae. Ah, sí, bien. Unas cosas. ¿Qué trae? Ay, trame, no sé. No es que a uno le guste. No. ¿Ya ves? No comprendo bien. Que lo pensara bien, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo. Sí, ya voy, hoy sí, ya le traigo una respuesta. Sí. Debe de gracia, me la trae. Sí. Sí, sí, vengo decidiendo. ¿A qué hago? Explíqueme bien, porque me ha dejado encima de interrogación. ¿Ah? ¿Se va a acompañar? ¿Se va a acompañar? Sí, se va a acompañar. Sí. Uy, pústica, no. Enter. Esperen que pesa un poquito. Sí, uno, dos, tres. Ay, no, de verdad. Pústica, mano. Ni me la creo. Sí, en serio. Hoy. Hoy es de tiempo, ¿no? No me va a importar lo que me da la gente. En serio, no me va a importar. Lo que diga la gente. No, es que en serio. Me ha dejado súper, no. Ni me la creo. Como que si estuviera soñando, ¿estále soñando? No, 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 no. Sí, en serio. En serio, ¿y tú así? No, hombre. Entonces, déjame le voy a arreglar las cosas. Yo ahorita les voy a buscar. Esperen, espérense. ¿Qué pasa? Porque ya hemos estado viviendo. ¿Por qué? Para visitar las casas. Sí me vas a pegar, pero... Voy a importar lo que digan la gente. Pero... ¿Qué van a pensar los niños? ¿Ah? Eh... Es igual. Si siempre es capaz de... Bueno, yo por el momento, sí. Ya se lo habría dicho a usted. Vaya, es igual. Porque yo también lo estoy pensando. Porque yo me digo que no quisiera que me trajeron la respuesta, ¿verdad? Si nos acompañamos, eh... Si es capaz de estar aquí acompañado conmigo. Sí. Porque... Porque... Me voy a estar estudiando. Yo voy a estar trabajando. Tienes que estar activado conmigo. Ah... Bueno. Sí. Sí. Porque yo igual voy a necesitar un desayuno temprano. Sí. No se puede pensar bien. Es que mi alegría me la bajo así. Sí, es bien. No se puede pensar eso. Por eso yo les decía, no hay que hacer las cosas a la manera, hay que pensarlo bien. Pero igual, o sea, digamos, este año el otro y el otro igual, yo siempre voy a seguir estudiando, mis hermanos siempre van a seguir aquí. Es igual, porque le piensa, digamos, ahorita que está aquí solita, le piensa a veces lavarle la ropa a los niños. Hacerlo de todo, porque hoy que ya estemos acompañados, ¿cómo va a ser la vida? Si me va a hacer un poco. ¿De verdad? Pero, o sea... Si, se dirija a forma real, no es que a su herde. Sé que me va a costar mucho. Si, lo sé. Pero también, o sea, con ayuda mía y ayuda tuya, creo que tal vez lo podemos lograr. Tampoco hay que verlo todo por el lado negativo. Si, exactamente. Todo por eso. Yo voy a estar animándome, pero no todo el cliente, digamos, va a ser que yo, o sea, vaya a estar con ayuda, pues, porque va a ver, a un cierto tiempo que yo no voy a estar, digamos, ¿viste? Dígame, algún trabajito que yo tenga lejos entre las semanas, y yo le quiero que, o sea, que le quiero que me vaya a dejar una tortilla a la hora del almuerzo. Va a venir usted, apresurado, de la escuela, a hacerle la comida, y le toca cada vez, si le dejan tareas. vraag, ¿verdad?, ¿y? La palabra, esa es lo que te va a hacer, que ya le digo, qué le dije, no. Yo sé, es verdad. Por eso yo le decí que las cosas de pensarlo bien. Ya le dije que si le pongo aquí bien, veis, usted no piensa. Pero, ay espera que me atrabó la niña, pero sabes que le voy a decir algo, el amor que siento por usted es más grande que cualquier cosa y la verdad en este mundo nada es imposible. Entonces, yo no le veo tampoco que todo eso va a ser un atraso para nosotros, pues fíjese que no. La verdad, yo a usted lo amo y no me importa hacer lo que sea con tal de ser. Así de sencillo. Yo igual a usted, yo la amo. Y vamos a salir, ya verás que vamos a salir adelante. Yo la amo a usted. Yo también. Yo la amo. Hola, yerno. ¿Cómo está? Tenía día de no verlo. ¿Y usted está enamorado de la Olga? ¿Y usted de ella? Hable. Yo venía a visitarlo y me venía a topar con esto de que están enamorados, que no está con la Noem y ya. Tal vez usted no se le ha dado cuenta, pero Noemí, o sea, amén, que no es nuestra relación. Pero es pura sinvergüenzada esa la tuya, porque después de estar con ella, estar con la hija de ella, quererse enamorar de la hija de ella, no. Pues, bueno. Es como todo un caballero que es, debía de haberse buscado por otro lado, no con la misma hija de la que fue su mujer primero. Es que... Mire, es bueno, la verdad, allí casi la mayoría son culpables, así como mami, porque ella decidió irse con Carmelo. No sé si ella se había dado cuenta. Lo dejó aquí. Y me dejó por desgraciado a Carmelo. Se fue. Ay, como Carmelo. Como Carmelo, verdad, por fin Carmelo. Pero ahí, verdad, ustedes lo están haciendo como una venganza. No, no. Es que, o sea, Noemí se fue. Dejó a los niños abandonados. Dejó a los que estén solos. No lo que les explica. Entonces, bueno, es como... Yo siempre he sentido amor y cariño por las hijas. Pues sí, pero para mí me parecía que era muy interesante. Sí, yo siento que para usted, pues... Yo sé que para usted y para toda la gente... Se ha asombrado. ...parece lo mismo. Sí, parece lo mismo. Pero... Que vaya un vierno, vaya de que después que esté con mi hija, y ya después saber que está con la nieta, yo siento que para mí no era... No va, pero... Va a ser una cosa que es admirable. Pues sí, pero, este... Pues nada, ¿qué te ha hecho? Pues... No, la verdad, no. Porque... Noemí dijo abandonar los niños. Ah, pero eso no tenía que hacer que ella los abandonara, vaya. Ella tenía que... Usted, como lo digo, o sea, ser amigo nada más, ¿verdad? Este... Pero, ya sabes que... Es que intentamos ser, pero... Intentamos ser amigos. Ajá. Pero... Hubo... Y nosotros pues tampoco teníamos una culpa que mi mami nos dejara así. La abandonara, ¿verdad? Pero... Pues sí, pero... ¿Cómo se llama? ¿Dónde hace...? Sí, pero... ¿Cómo no? Para mí es una sinvergüenza. No se lo vuelvo a repetir, que es una sinvergüenza de lo que usted ha hecho. Pero... Eh... Yo voy a tratar de dar lo mejor para... Para... Que nuestra vida sea... Un éxito. Es que... Era difícil, porque... Como le digo, que el galo sinvergüenza no se le quita. Sí. Así es. Lo mismo que hizo con él... Con... Con Noemí, puede ser con ella. Es que... O sea... No tuve yo la culpa. No tuve yo la culpa. No tuve yo la culpa. Él no la tuvo. La... Quien tuvo la culpa fue Noemí. Ajá. No fui yo. No. Pero no hay que buscar culpable. Hay que asumir las... De la... Culpa de uno mismo. Pero usted me está tratando de culpable. Pues sí. Pues sinvergüenza. Pero... Bueno... No sé por qué me llaman sinvergüenza. Porque perdió la vergüenza, por eso. Dios mío. Pero es que... No, 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 no. Pero no se ponga así. ¿Cómo no me voy a poner así? Pues... ¿Usted cree que yo no siento cólera? Con contra tuya. Pero... No se ponga así. De... De siente cólera conmigo. Y ya... Yo a veces... Eso se va a arreglar poco a poco. Sí. Yo a tratar de... Voy a dar lo mejor. Para que la vida de nosotros dos sea un éxito. Pero ya eso ya no se... Ya no se arregla con nada. Porque ya... Yo lo traté... Lo vi como un yerno. Lo traté como un yerno. Yo lo soy. Y ya voy sabiendo, puede que ya no es mi yerno. Sino que ya... Ella es mi nieta. Sí, yo lo entiendo, puede. Pero... Tiene que haber aquí una persona mayor que esté aquí. Para... El cuidado. De ellos. Por eso yo estoy aquí. ¿Se siente mayor usted? Claro. Yo me siento capaz de... La verdad es mi personalidad. ¿Usted se siente capaz de mantener... Esos tres niñas de tiernitos que tienen ahí? Yo sí. Me siento capaz. Claro. Yo me siento capaz. Y después hace lo mismo que los abandona y... Ya cuando tengan los... Suyos propios. Pero yo no he abandonado a nadie. No lo sigo yo. O sea. O sea. O sea. O sea. La sinvergüenza suya. Asuma su sinvergüenza a usted. No culpe a los demás. Porque tal vez ella lo dejó. Porque usted se comportaba mal tal vez con ella. ¿Verdad? O ya cuando empezó usted a quererse enamorar de Olga. Entonces ella se dio cuenta y por eso lo abandonó. No. Eso sí no lo sabía ella. No lo sabía ella. No. Estaban de escondidas los sinvergüenza. Tampoco. Yo a él le guardé su respeto hasta el día de hoy. Y así y así.